Por mi tierra bendita que sigo agua Y esa tierra tan llena de alegría Y ahí va la vida mía, y ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Y que sabe perder cuando se pierde Y que grita contento cuando gana Que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Nada importa si vengo tan grande Nada importa si estoy de casas grandes, de Juárez o Parra Lo que importa es que todo sea el Chihuahua Que mi sangre es la sangre tarahumara Y llevar las costumbres de mi raza Prendidas en el alma como algo así ¿Pero se las va a comprar? ¿Pero se las va a comprar? ¿Pero en la garza? ¿Esta? ¿Para mi abuela? ¿Esta? 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 ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Tierra bendita que está de azotón! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Tierra bendita bañada y de luna y de sol! Con todo cariño mando un saludo a toda la gente de Chihuahua y a una señora que se llama Manuela García de Mena. Que se reporte a Chihuahua, Chihuahua.